Música Algunos dicen que era bandido, pero algunos dicen que no De todos modos quedó tendido, y nadie sabe quien disparó Tan jovencito le dieron piso, no había cumplido ni veintidós Y en una esquina con sus amigos, llegó la muerte y se lo llevó Se calentó la esquina, la esquina se calentó Se calentó la esquina, la esquina se calentó Era un viernes la noche aquella, y en un segundo cayó el terror Cuando el sicario en motocicleta, abrió candela con precisión Cuatro disparos a la cabeza, si era bandido no lo sé yo Yo solo sé que hubo balacera, y que la esquina se calentó Se calentó la esquina, la esquina se calentó Se calentó la esquina, la esquina se calentó Y todo el mundo salió corriendo, excepto uno que no corrió Porque en el piso ese muchacho quedó muñeco Y nadie sabe quien disparó, no señor Se calentó la esquina, la esquina se calentó Se calentó la esquina, la esquina se calentó No, 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 no me pregunten, yo no sé nada Yo no vi nada y así es mejor Y en esa hora yo me encontraba Viendo novela en televisión, óyelo Se calentó la esquina, la esquina se calentó Se calentó la esquina, la esquina se calentó Algunos dicen que era bandido Pero algunos dicen que no lo despacharon De cuatro tíos, si era bandido no lo sé yo Se calentó la esquina, la esquina se calentó Se calentó la esquina, la esquina se calentó Se calentó la esquina, la esquina se calentó Habla Julio Cortés ¡Payazo, bujare! Y ya de noche no sale nadie La esquina se calentó No se oyen a la pobreza calle La esquina se calentó Solo el silbato del vigilante La esquina se calentó Y ya limpiaron la marcha de sangre La esquina se calentó Y sienten miedo a los habitantes La esquina se calentó Cuando se oye una moto grande La esquina se calentó Y es que estas cosas son lamentables La esquina se calentó Ay, yo quisiera que nunca pase La esquina se calentó Paco, huye, que te andan buscando ¡Suscríbete! 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 Gracias.